Música Sean todos bienvenidos a Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Su estilo de interpretación natural oculta el inmenso volumen de preparación con el que trabaja cada uno de sus personajes. Su voz suave y la intensidad de su gestualidad le ha brindado un reconocimiento unánime internacional, casi tanto como su más paradigmático personaje. Hannibal Lecter, antológico villano de la historia del cine. Anthony Hopkins no emergió en realidad como una estrella de la pantalla, hasta su papel consagratorio a las órdenes de Jonathan Demme en El silencio de los inocentes. Película por la que ganara un premio Oscar. Aquel tono maligno con el que dotara a su personaje comenzó a tener imitadores y el eterno actor de reparto se convirtió en un ser aterrador, digno de sentarse a la mesa junto a los más grandes villanos de todos los tiempos. Sin embargo, desde los años 60 Anthony Hopkins llevaba siendo reconocido gracias a importantes papeles como los interpretados para las películas El león de invierno y Guerra y paz. Durante la siguiente década trabajaría básicamente en teatro y televisión, destacando especialmente sus logrados retratos en Magic y en El hombre elefante. Una gran película dirigida por David Lynch. Hopkins aportó veracidad a sus personajes en films como El buen padre, La carta final y Spotswood, buscando preferentemente roles históricos y llegando a interpretar al despreciable Adolf Hitler, nada menos que en El búnker, Las últimas horas. Película estrenada en 1981. Durante la década del 90 se colocaría en la piel de Richard Nixon para la biopic rodada por Oliver Stone en 1995 e interpretaría al mismísimo Pablo Picasso. Con su astuta contención, Hopkins imprime una enorme energía a esos grandes personajes históricos y muy rara vez sucumbe a la tentación de sobreactuar. Destacó como Van Helsing en Drácula, la versión estrenada por Francis Ford Coppola en 1992. Luego prolongó la vida en el celuloide de su antológico Hannibal Lecter en las secuelas Hannibal y el dragón rojo, estrenadas en 2001 y 2002 respectivamente. Muy solicitado por la industria hollywoodense, jamás olvidó sus inicios en el cine británico. ¿Acaso una trilogía de películas rodadas a comienzos de los años 90 dan prueba de ello? Howard's End, Tierra de Penumbras y Lo que queda del día fueron tres excelentes retratos de época a los que Hopkins otorgó sobrias interpretaciones. Su papel más inquietante e infame otorgó a Anthony Hopkins relevancia mundial. Sin embargo, la fineza de su calidad interpretativa puede rastrearse en una plétora de títulos que ilustran su abultada trayectoria. Desde películas como Conoces a Joe Black, Leyendas de Pasión, La Mancha Humana, Motín a Bordo y la más reciente Los Dos Papas. En 1993, este encomiable intérprete fue nombrado Caballero de la Orden Inglesa como homenaje a su versátil talento actoral. Soy Maximiliano Curzio y este fue un nuevo especial de Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Los saludo cordialmente y los espero en la próxima emisión. Hasta pronto. Héroes y Villanos